Todos los que son libres, que canten conmigo Libre, yo estoy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo estoy libre, para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo estoy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo estoy libre, para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo estoy libre He vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo estoy libre Libre, yo estoy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo estoy libre, para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo estoy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo estoy libre, las cadenas del pecado han sido rotas He vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo estoy libre He vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo estoy libre He vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo estoy libre, la sangre de Jesucristo yo estoy libre He vencido al enemigo, con la sangre de Jesucristo yo estoy libre, la sangre de Jesucristo yo parce que es lo critical que quizá el ser ideal Gracias por ver el video.